qué tal estimados amigos clientes de jay sacra cómo ven esta bonita bmw f 800 2016 en excelentes condiciones bien bien enterita trae su cover del solo si su parrilla trasera solamente trae 16 mil 500 kilómetros factura de agencia original frenos anti bloqueo como nueva bien bonita está esta bmw f 800 r 20 por ella tomamos tu moto cuenta tenemos crédito directo en esta motocicleta con el 70 por ciento de enganche jay sacra mucho más que moto yo te bendiga